El Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio invita a la comunidad para que haga parte de la programación que tienen prevista en la ciudad en el marco del Día Internacional de la Mujer a partir de este 8 hasta el 14 de marzo. Quiero hacerles extensiva la invitación para que participen en la programación que tendremos a partir del lunes 8 de marzo hasta el 14, domingo 14 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y su lucha de reivindicación de derechos igualitarios. Quiero contarles que además tendremos unos actos culturales muy bonitos porque esta fecha es de conmemorar pero también de hacer un acto también de saltación de alegría porque recordemos que nosotras las mujeres somos sinónimo de vida, de alegría, de amor, de paz. El itinerario de estas jornadas comprenden actos culturales que buscan resaltar la labor y lucha de las mujeres en la región. Es muy importante que tú, nos estás escuchando, te animes y nos acompañes a ser partícipes de esta fecha tan importante para todas nosotras. Así que te esperamos con la mejor actitud, con la mejor energía para que juntos podamos entendernos y podamos encontrarnos en un mismo sentido como es la búsqueda de la unidad, como es ese tan anhelado país que realmente necesitamos todas y todos. El lunes 8 de marzo inician las jornadas con una fiesta de neón en la Comuna 5 de Barranca Bermeja a las 6 de la tarde en la Polideportiva de Provivienda y finaliza el domingo 14 con un desayuno en donde se expondrá la ruta de atención por violencia de género en las veredas La Unión y Venecia, zona rural de la ciudad.